¡Hey amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien Hace tiempo que no jugaba al Guns Up Así que dije, bueno Vamos a ver qué sale No sé si... Voy a poner la LED Sniper Editar unidad Editar ventajas Así Esto es mejor Otra bandera Un humo Y otro humo ¿Por qué voy a usar mucho de los Snipers? Porque hay una misión de matar unidades con el Sniper O sea, con la unidad de francotirador Vamos a ver Sí, sí, sí Debo matar que 450 enemigos Con la unidad de francotirador Así que sacando antidisturbios Este, este Uno de estos Antidisturbios más que nada Y uno Tres médicos Para compensar la falta de La falta de más unidades Que cubren Y todo eso Pues ahí se van Compensando uno con otro Vamos a regresar Hasta acá Y agrupense Chicos De estos solo uno O dos Bueno, creo que dos Llevo dos Dos Y dos médicos Para que no se haga tan pesado Tener muchos Unidades de otras Que no debería Genial Así vamos bien No, me mataron a uno Ahora tendría que tardar más En sacar a otro ¿Por qué? ¡Maldición! Muchos antidisturbios Uy, genial Mira como matan Genial Serán los antidisturbios Los antidisturbios Y los antidisturbios Una combinación excelente Podría Puede ser que he descubierto Una nueva combinación De Guerreros Infalible burns Kuina Quina Clau Contra ロ Quina Vamos a caer, te disturbio. Sniper. No, 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 no. No, no, no. Por lo menos están matando. No entiendo. Wow, mira, ya son veteranos. Está genial. ¿Otro? ¿Otro? Creo que al sniper debe ponerle otro para que salgan más rápido. No, no, no. No, no, no. 121 enemigos derrotados con la unidad del frenco tirador. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. Bien, miel de munición y uno de estos, uno y uno para variar un poco. Otra bandera, genial, rápido, 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 uno y uno, anti-disturbios más que nada es lo que necesito, esta base se ve que es un poquito más pesada que las otras, así que quito, tengo tres bandeas. De una vez sacar todos los francotiradores que tengo. Esto va a ser una masacre. Si me tocara un fuego centrado, sería estupendo. Genial, quería que se destruyeran esos barriles porque son una molestia. No me lo вижу. ¡La gran cantidad de plantas se quedará por todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Fala! ¡Suscríbete! 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 ¡Un fuego centrado! ¡Genial! ¡Van a morir amigos! Lo siento, tenían que morir Vamos a posicionarnos de este lado Aquí quiero hacer una jugada estratégica ¡Eso! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! Bien, 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 bien ¡Millón blanco tirado! ¡Ja, ja! ¡Mira ya tengo tantos! ¡Genial! ¡Millón blanco! A ver... ¡Vamos a ver! Sigue... Aquí se tiene lanzagranadas No, no tengo lanzagranadas Imagino que este estará bien ¡Millón blanco! Pero me quedaron tres mil ¡Millón blanco! ¡Vamos a la batalla! ¡Millón blanco! ¡Dale! ¡Millón blanco! Vamos a ver Disturbios Este y otro medio ¿Por dónde van a salir? Imagino que la entrada es por aquí Me quiero imaginar No, estoy seguro Esperemos que sí y que no Porque estos tienen que retroceder lo más posible Hay que ir secando a estos Mientras que se recuperan su salud Su energía y todo eso Dando más antidisturbios y más snipers Mientras espero que me den más ataques aéreos No 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 Un fuego centrado, no me caería nada mal ¡Gracias! 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 Si los antidisturbidos continúan como barrera, no quiero nada, hay perfección que trabaja, por favor, por favor, por favor, bien, 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 bien hecho, ya ganamos. Bien hecho. No, me ha matado tres snipers. Qué caca. Pero, oye, con los snipers reviento, ¿eh? A ver, un objetivo. Las mismas cartas. Así. No sé si debería cambiar alguna unidad. No lo he jugado en plan competitivo, muy a full. La primera vez que lo jugué, sí, pues al principio, obviamente, es como cuando juegas juegos de disparos. Tienes un momento en el que estás en tu mejor momento, sacas un chingo de racha, un chingo de kills, tienes reflejos de pro. Ya años, ya años después o meses después, cuando ya no te gusta el juego, este, ya no es lo mismo, este, ya juegas más por diversión, porque ya ni tienes esa motivación del principio de que el juego te gustaba porque era nuevo, pero ya, ya jugaste mucho y ya no es lo mismo. Entonces, así ahorita con guns up, me pasa que, como ya he jugado mucho, pues ya no es lo mismo antes que, querías mejorar, querías ser el número uno. No, no, es que quieras hacerlo, pero, si sale, si sale, vamos. Qué bueno, y si no, pues no. Una partida bien mamalona o algo así, pero, no. Me quiero suponer, es algo que siempre he tenido pensado, o sea, siempre, como que, creo que así es, no estoy seguro. Los soldaditos médicos, aunque tú tengas cuatro, alrededor de un soldado herido, no se va a curar más rápido, se va a curar igual, creo. Porque me pasa con las estructuras, yo les he puesto ingenieros al lado y no se curan más rápido, siempre se curan igual, a la misma velocidad, siempre. Entonces, me quiero imaginar que con los médicos, en principio, me imagino que debería ser igual. Y aquí, a ver, vamos a ver qué es lo que hacen los soldaditos. Creo que debería romper esto, para entrar por esto. Creo que debería, por eso me preparé. Mátenlo, 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 eso no lo dejan recargar al hijo de su madre. No lo dejan recargar. Porque esas torres están tapadas en una pared de enfrente Que va a ser más random Pero... ok, no Bien... Ya ganamos Me voy a completar esta misión tan fácil como pensaba Bien, 4 y 50 y 50 es un 100 114 aproximadamente me faltan enemigos para eliminar Yo sé que hago sumas muy raro, pero ok Ustedes entenderán de alguna manera Bien, es que me... Ah, no sé cuándo enfrentarme. Este tiene el antidisturbios. Pero creo que sería también una buena... Mmm... Voy a poner este. Está caro jugar con puro sniper, eh. Las tomas cartas de la... Es que tendría que jugar sin usar cartas. Jugar simplemente partidas en plan normal. Y las kills que salgan, ¿no? Unas 20 kills por partida con sniper. Y ya es todo lo que debería de hacer. Sacar todo, jugar normal. Y las pocas kills que haga con sniper. Bien, si salieron las que salieron, bueno. Y si no, pues ni modo. Para no gastar cartas y empezar a ahorrar cartas para después. Pero... Estar así, como que no. No sé cuántos médicos he sacado, pero ya no voy a sacar más. No sé cuántos médicos he sacado, pero ya no voy a sacar más. Otro fuego centrado. Tres. What the fuck? Ahora sí se va a armar. Bien mamalón. Pero falta que me den otra... Otra ventaja de estas de... 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 ¿Cómo se dice? De... De la bandera. Que funcione, por favor, que funcione. Van por arriba. Bienvenida al... Eso es bueno. Técnica de fraúl 2017. 2018. No me acuerdo de cuando son estos técnicos que utilizaban antes. Noticiar, no me acuerdo. Sin Greetings. Tenemos la수가 de��. Anirmias. No me acuerdo de la alquilaje. Lo vemos a laas. Mi número 9. Obosal placas en la amuste. Hoesión. Lo不到. Genial, es una veterana Creo que ahora es más difícil Subirlos a veteranos Antes no subía de volada Ahora es un poco más difícil Falto bien poquito Ah, otra ventaja Genial Esta recompensa es la que yo quería Uy, bien Pensé que era otra carta más chingona Pero no Bueno, ya la última para terminar el desafío Así Oh, bandera y distracción de señuelo Genial Eso Pues Lo mejor que me pudo pasar Desde un principio de la partida Dos ventajas que realmente sí utilizo Solo me falta que me tocara otro Ataque O sea Fuego centrado Y hubiera sido Lo mejor Aquí simplemente me voy a deshacer de esto Pero no estoy seguro Dependiendo a ver cómo va acá al frente la situación Cuántos médicos llevo Dos médicos Y dos de él A regresar a esta casa Lo bueno de esos Es que no cuentan como Como soldados de O sea No ocupan un espacio ahí Tengo un límite De soldados 40 en la partida Que no ocupan espacio extra Así que está súper genial Eso El de la bazooka va a ser un problema Me imagino que le dispara Al soldado más cercano Así que está genial Disparan a mis Antidisturbios Y vamos a moverlos Mientras destruimos esto Ya que Es que no sé si los voy a destruir ambos Lo intentaré Por favor En serio ¿Por qué lo escucho a mi lado izquierdo? A ver Espera un momento No 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 Vamos a ver si puedo destruir esto Aquí si se va a poner feo ¿Los snipers dónde llegaron? No, no puedo tirarlo ahí Eso es todo Espero que mis snipers aún sigan vivos Si, ahí siguen Al menos la mayoría Me dieron una banderita Uuuuh, viene la bandera Pero ya se va a acabar la partida Así que Rápido, rápido, rápido No, muy tarde Precisión perfecta Completado Mira, subieron a veterano nivel 3 Genial 33 mil de munición 33 mil más 5 mil 38 mil, 39 mil 552 Cadencia de tiro Frecuencia de disparo O cadencia de tiro Está en español En inglés también cambiaré el texto Y dependiendo del tamaño de las letras Las estrellitas blancas Cambian de lugar Bueno amigos, espero que les haya gustado Esto fue todo por hoy Ya saben que si les gusta este contenido Pueden darle A suscribirse Y activar la campanita Para seguir subiendo más videos como este Bueno, si veo que recibe apoyo Este tipo de videos Así en plan Consiguiendo el cofre Y haciendo un desafío Genial Pero Si no, igual Seguiré subiéndolo A ver que tal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!